Después de las diversas reacciones de funcionarios municipales hacia los señalamientos de Rómulo Campuzano contra el presidente municipal, el regidor panista Carlos Segovia se suma a esta polémica, declarando que se tiene que dar más nivel a la política y que tanto los funcionarios del ayuntamiento como el secretario del Partido Acción Nacional se tienen que abstener y dirigirse con respeto. Hacer un llamado a ambos funcionarios, representantes de la ciudadanía de una parte y también del otro, de los simpatizantes de nuestro partido. Ser muy contundentes en lo personal es una opinión que daré y una sugerencia que se abstengan, que se dirijan con respeto. Yo creo que tenemos que dar más nivel a la política, el sentido de por parte del secretario, bueno no es la primera vez que vemos este tipo de acciones o de agresiones, tanto por parte de él o hacia él. Yo creo que sí tiene que haber un análisis a conciencia al interior del partido de quiénes se están ocupando las posiciones más importantes del partido y qué es lo que se tiene que hacer y cómo se deben de dirigir. Hoy en día la política exige no funcionarios, exige personas cada vez más preparadas, pero con un sentido de humanidad. Yo creo que no lo estamos viendo. Por parte del municipio nosotros, bueno, hacerle esa llamada de atención al funcionario de que no se caiga en esas provocaciones. Sabemos que es un año electoral, sabemos que bueno, ahora sí que el ambiente está, como decimos por ahí, a alta temperatura, pero debemos de guardar sobre todo la postura, el respeto más que nada a la ciudadanía. Entonces sí hago el llamado precisamente al secretario de mi partido a que por favor se abstenga, que eso no le abona nada al partido y que se ponga a trabajar, que es para lo que está ahí, para lo que fue electo. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12 de Nis Villarreal.